Originalmente habitada por las tribus Cherokee y Crec, Alabama fue explorada por europeos en el siglo XVI. Formó parte de la colonia francesa de Louisiana, luego pasó al control británico, y finalmente, el 14 de diciembre de 1819, se convirtió en el vigésimo segundo estado en unirse a los Estados Unidos de América. En el siglo XIX, Alabama creció económicamente, gracias al algodón y la minería. Se involucró profundamente en la guerra civil, con importantes batallas libradas en su territorio. El legado de la esclavitud y la segregación culminaría en el movimiento de derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960. Alabama se convirtió en punto focal de esta era transformadora, con eventos icónicos como el boicot de autobuses de Montgomery. Hoy, Alabama es un testimonio de progreso y cambio. Sus ciudades, como Birmingham y Montgomery, combinan hitos históricos con desarrollos modernos, mientras que su población diversa continúa da forma al tejido cultural del estado. Desde sus raíces nativas americanas hasta su papel en la lucha por la igualdad, Alabama es ejemplo de crecimiento, resistencia y la búsqueda de justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!